Bien chicos, vamos con la última clase entonces de esta semana y vamos entonces a terminar con la parte de las propiedades de la igualdad. En la clase de ayer lo que nosotros vimos fue directamente la propiedad de la igualdad pero para lo que era la suma y la resta en ambos lados son ambos miembros de la igualdad. En este caso pues evidentemente si ya vimos la suma y la resta piensa tú en tu casa que operaciones matemáticas nos hacen falta para las ecuaciones de primer grado. Evidentemente nos hace falta ver la multiplicación y la división que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Para entenderlo entonces vamos a ver lo que nos dice el ejemplo 1.7. Nos dice lo siguiente. Describa la situación de la balanza de la derecha después de efectuar la operación 3 y que hace la operación 4. Veamos entonces la situación. Es como muy similar, por no decir que igual, al esquema que vimos en la clase de ayer. Tenemos la balanza, tenemos 3 esferas y tenemos 2 pesos, pongámosle, no sé, 2 bloquecitos ahí y ahí se mantienen equilibrio. Es decir, las 3 esferas, las 3 pelotitas y los 2 bloquecitos mantienen en equilibrio, se mantienen en equilibrio en esa balanza. Pero veamos qué pasa con la situación 3. Vean que ahora aparecen, yo tengo aquí 3 esferas y aquí también tengo 3 esferas. Yo tenía de inicio 2 bloques y ahora tengo otros 2 bloques. ¿Qué piensas tú en casa? ¿Qué es lo que sucedió? Piensa un ratito. Eso mismo que pensaste, eso es. Se duplicó, ¿cierto? Ahora tengo 2 veces la misma cosa. Tengo 2 veces las 3 esferas y tengo 2 veces, o mejor dicho, sí, 2 bloques más, ¿cierto? Quiere decir que se duplicó. Y cuando en matemáticas hablamos de que algo se duplica es porque estamos haciendo la operación de multiplicación. Ahora, si yo regresara a la parte 4, vean que si yo tuviese este caso, donde yo tenía el duplicado y paso a esta situación, evidentemente ahora, pues ahora solo tengo 3 esferas y 2 bloques, lo que pasó fue que se dividió entre 2, ¿cierto? Teníamos 2 juegos de esferas o de pelotitas y teníamos 2 juegos de bloques en esta situación. Pero pasé a esta situación de acá, del inicio, y vean que ahora lo que yo tengo simplemente es un juego de esferas o de pelotitas y un juego de bloquecitos. Lo que estamos haciendo es que dividimos entre 2 esta igualdad o esta balanza que teníamos por acá. Por tanto, entonces estamos hablando que vamos a aplicar entonces la propiedad para la multiplicación y también la propiedad para la división. Veamos qué nos dice el libro al respecto. Dice lo siguiente, también son propiedades de la igualdad número 3. Si se multiplica el mismo número o expresión a ambos lados de una igualdad, la igualdad se mantiene. Es decir, si yo tengo la igualdad A igual a B, entonces cuando yo multiplico en esa igualdad por el mismo número, la igualdad no va a cambiar. Es decir, A por C es igual a B por C. Y en el caso donde se divide el número 4, la propiedad número 4, si se divide el mismo número o expresión, evidentemente diferente de 0, a ambos lados de la igualdad, la igualdad se mantiene. Es decir, si yo tengo una igualdad A igual a B y vamos a dividir esta igualdad por un número C que es diferente de 0, entonces A entre C también va a ser igual a B entre C. Es decir, la igualdad no va a cambiar. En pocas palabras, si yo tengo una igualdad, al multiplicarse la igualdad por un mismo número, la igualdad no cambia. Y si yo tengo una división, o perdón, tengo una igualdad y lo que yo hago es una división por el mismo número, siendo ese número no 0, es decir, diferente de 0, también la igualdad se va a mantener. Y ojo con esto jóvenes, con esta parte de acá. Esto es una restricción, es decir, algo muy importante. Porque lo que me está diciendo a mí es que una igualdad, yo no puedo poner a dividir una igualdad por un número que sea 0. Eso es lo que me está diciendo a mí en esa parte la propiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya sabemos que una fracción en el denominador no puede estar el número 0. Muy bien, vamos a continuar entonces y vamos a hacer el ejemplo 1.8, donde me dice a mí, resuelva la ecuación x sobre 3 es igual a 4 aplicando la propiedad 3 de la igualdad. Es decir, la propiedad número 3 de la igualdad es con respecto a la multiplicación. Veamos cómo resolver esta parte. Y para resolver esa ecuación de x sobre 3 es igual a 4, veamos lo que nos dice por acá el foquito de su libro. Dice, para cambiar la forma, para cambiar a la forma x es igual a un valor, vean que el valor de la x está solito, debemos de cancelar el denominador. Entonces para poder cancelar el denominador, lo que vamos a hacer es que en ambos lados de la igualdad vamos a multiplicar por el mismo número que está en el denominador. ¿Qué número miras tú en el denominador? El 3. Quiere decir entonces, como que yo quiero dejar o eliminar este 3 de aquí para dejar la variable x solita, entonces vamos a multiplicar el 3 en ambos lados de la igualdad. De la siguiente forma, x sobre 3 por 3 es igual a 4 por 3. Recordando que como es una igualdad, ya lo vimos en la propiedad, lo que yo hago en el miembro izquierdo también lo debo de hacer en el miembro derecho. En este caso estoy multiplicando porque estoy utilizando la propiedad número 3 de la igualdad. Vean también, ojo, volviendo a repetir, esto es muy importante, el símbolo de la igualdad tiene que ser simétrico, es decir, tiene que quedar en el mismo lado, en este mismo orden. Bien, entonces vean que el 3 con el 3 se me va a cancelar y me va a quedar x es igual y 4 por 3 es igual a 12. Por tanto, el valor de resolver esta ecuación, el valor al resolver, el valor de x al resolver esta ecuación me queda que x es igual a 12. Bien, y vamos ahora con el ejemplo 1.9, vamos a resolver la ecuación 2x igual a 6, pero ahora aplicando la propiedad número 4. En la propiedad número 4 ahora es hacer una división y para hacer la división lo que nosotros queremos es dejar solita la x y veamos qué número tenemos acá en la parte de la x, tenemos el 2. Entonces, en ambos lados de la igualdad vamos a dividir entre este mismo número que tiene la variable x, que en este caso es el 2. Entonces tenemos 2x es igual a 6 y lo que vamos a hacer es una división entre el mismo coeficiente que tiene la variable. Vuelvo a repetir, la idea es siempre, siempre, tanto para la propiedad de suma, resta, multiplicación y esta número 4, división, es dejar siempre la variable x solita. Por tanto, vamos a dividir entre 2 toda la expresión porque el 2 se está multiplicando con la variable x. Nos queda 2x entre 2 es igual a 6 entre 2. Ya sabemos nosotros que las divisiones las podemos expresar como una fracción y nos va a quedar entonces de esta forma, que aquí nos dice el foquito del libro. También lo podemos resolver de la siguiente forma, que 2x es igual a 6, es decir, 2x sobre 2 es igual a 6 sobre 2. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta parte? Nos va a quedar 2x sobre 2 es igual a 6 sobre 2. Evidentemente yo puedo acá simplificar y al simplificar me va a quedar entonces de la siguiente forma. La mitad de 2 es 1, vamos a escribirlo acá, la mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1, Entonces aquí me queda 1x es x, ya lo sabemos por las reglas convencionales, me va a quedar x es igual a 3 entre 1 es 3. Por tanto la respuesta me queda que x es igual a 3. Muy bien jóvenes, entonces ustedes van a trabajar en lo siguiente. Me van a resolver entonces el ejercicio 1.6 y el ejercicio 1.7, aplicando para el ejercicio 1.6 la propiedad número 3 y aplicando para el ejercicio 1.7 la propiedad número 4. Aquí pues evidentemente vamos a multiplicar por el mismo numerador que tenemos acá en ambos lados y aquí lo que vamos a hacer es dividir por el mismo coeficiente que tenemos pegado con la variable en ambos lados de la igualdad. Recordándoles entonces que para esta tarea si tienen alguna dificultad me pueden escribir y con mucho gusto estamos para tener cualquier inquietud. Nos vamos a ver entonces hasta el próximo video.